Bueno pues otra de las buenas bandas, grandísimas bandas que se estuvieron presentando dentro de lo que fue el Corona Music Fest de este año 2012 realizado pues ya hace algunos días en San Andrés Cholula aquí en Puebla, pues bueno pues fue la gusana ciega y es que bueno pues ellos ya llevan una larguísima trayectoria dentro de lo que es la música dentro del rock y bueno pues precisamente también esta banda se ha presentado dentro de lo que pues ya son algunas ediciones del Vive Latino y que bueno pues precisamente pues nosotros queremos pues ahí recordarles que también estaremos pues presentes dentro de este importante Festival Iberoamericano de Cultura Musical a realizarse pues ya en próximos días desde el 23 hasta el 25 de marzo allá en el Foro Sol de la Ciudad de México y bueno pues agradecemos nuevamente a todos aquellos patrocinadores que nos van a estar apoyando dentro pues para poder estar presentes dentro de lo que es este importante Festival en nuestro país como lo es el Vive Latino pero pues bueno mejor aquí les vamos a dejar un poquito de lo que fue la presentación de la gusana ciega dentro de lo que fue el Corona Music Fest de este año 2012 chequenos porque nosotros regresamos con más yo se llama hey cátenla con nosotros por favor No vayas presionando por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti Sabes de mí Yo sé que a ti te gusta presumir Y los tres ya no puedo vivir No creas que te haces un favor Cuando abrazas a la gente de mi amor Y te burlas de mí No creas mejor que ver así Hay que ser querido y no poder sentir Lo que siento no puedo vivir Y a ver Tú lo tienes que te soñar de ver Y a 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 ver No es solo por el mundo ese que no es Ya ves, tú nunca has querido la vez Que la vecina tuya ya no sé No es solo por el mundo ese que no es Ya ves, tú nunca has querido la vez Que la vecina tuya ya no sé No es solo por el mundo ese que no es Ya ves, que te voy a hacer su nombre Ahora que no soy el mundo ese que no es Que la vecina tuya ya no sé Que la vecina tuya ya no sé Que la vecina tuya ya no sé Habla de una mujer seductora como tú Una chica que está dispuesta a aventar su bracera al escenario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!